Ya veis, es que con las gafas de cualquier tipo de pollo de centella No tío, además que estaban rebajadas, me ha salido perfecto A ver si me llegara el resto de cosas que me pillan ¿Te has pillado también los pedales o...? Claro, me pillo ya unos pedales nuevos, los tenía hecho una poronga Me pillo ya unos pedales, he pedido un bote de grasa Y una herramienta que me hacía falta Joder, chaval Si es que tengo que hacerle inversión a la bicicleta, pero claro Hay que ir low Claro, porque tampoco, porque si no te van a decir, venga chicos A mi no me van a decir, si me estoy gastando mi dinero, pero claro No hay problema, eh Si, pero que tampoco es cuestión ¿Qué pasa, Jose? ¿Qué pasa, Jose? A ver si lo vamos a matar rápido Nada, nada, tranquilo He hecho la guarda a esta Le pongo plástico, plástico Ya tengo pensado la próxima inversión Necesito... Dos meses De... cambiar la... Tengo que cambiar la... Las ruedas de la bici, tío Eso ya si que va a ser más caro ¿Pero lo que es la goma o la llanto también? No, quiero cambiarlas entera para poder pasarme... A tubeles Para no ir con cámara Esos son... Por lo menos... Siete negritos Hombre, ya ves Si quieres que... Porque la rueda suena la goma todavía, pero... Cambiarle también llantas No, no, tengo que... Para eso tengo que pillarme ruedas enteras Claro, claro, por eso Si vas a cambiarle de válvulas o alguna movida esa Hostias, ¿cómo estás, no, Marcus? Estoy fatal, tío Es que no puedo respirar O sea, estoy respirando por la boca Que me he levantado hoy Con un dolor de garganta De haber respirado por la nariz Me tomé ayer un cetiricina Pero vamos, que estaba esperando... Vamos, me he echado el... Bueno, me he hecho lavado en las ales, tío Ahora mismo Pero es que se me ha puesto peor todavía Pero por la alergia, ¿no? Si, si, pero que fue del otro día, tío De salir Es que me dio cuando llegué a casa Que dije yo Bueno, a ver, tampoco, pues... Es lo normal Después de tantísimo tiempo Pues que me de un poquito... Hay aquí uno, Luis No, pero... Pero es normal Está todo el mundo igual Está, tío Me he tenido que dar el tirito tonto, tío Aquí había otro que han matado A ver si ahora, aunque sea hablando, tío Se me empieza a pasar un poco Porque, hostia Es que estaba ahogándome, tío Ya, ya, mi hermano Enrique lo pasa igual fatal Con la puta alergia, tío Si es que yo la cosa que... Hacía ya dos, tres años Que no me tomaba ni pastillas, tío Porque me estaba yendo bastante bien de tratamiento Pero en cuanto lo dejas Este año... Este año flipas Este año va a ser imposible Y todavía no está lo gordo Que lo gordo he leído que va a venir a mediados de mayo Así que... Me lo voy a pasar chupi chupi Pero si es que tú has visto... Tirando para el polígono Tú has visto como están los campos, tú Claro, como no han tocado nada Pues... Es que... Ese es el problema Y ahora... Pues eso... Cuando empiece a llover un poquito Mini, nos vamos a estar Te va a dar calor y que se se Sí, pero es que eso... Lo tienen que cuidar, tío Tienen que hacer algo Tú sabes lo peligroso que es eso Si el otro día cuando fui a... A... A la parcela, tío Empezó a salir una cantidad de... Vamos... Como está, como dices tú Todo eso... Sin tratar... Pues... Fatal, fatal, fatal O sea, lleno de... De bichos y de todo Ojo, Oscar Es que cuando se... Cuando se seque... Eso... Una... Una colilla... La puede liar... Pero... Pero vamos... Esto es España... José... No, no, no... Desde luego... Llevo luz de puta madre, la verdad... Vamos a... A matar al marciano... Encontraría una espada gáser, eh... Las han quitado ya... Las han quitado ya... No jodas... Sí, sí, sí... Oy, oy, oy... Ya está bien... Sí, sí... No, es la... La sanguita porque... Aparte de que ya se acabó... Lo de... El Star Wars... La comunidad se quejó mucho... Si es que tío... Hacían equipo... Todos se cogieron una espada gáser... Y es imposible... Lo que nos pasó ayer... En Parque Placentero... Joder... Viene un puto helicuatro... ¿Le ha arrebatado el power? Eh... No... Había uno aquí tirado... La has matado tú, ¿no? Sí... ¡Apa! Está aquí... Está blanco... ¡Apa! Se me ha matado... Se me ha matado... Que culiao... Mira, auge... Ah, y otra guarda tienes ahí... Échatelo, échatelo todo... Cuarenta... Tiene... Eh... Tengo botiquín... Hostia... Han disparado, eh... Échate eso... ¿Dónde está la... Para llevarla? Ah, no... No, no... Era la que te has echado... Ah, guay... A ver si vea el pesado este del barre... Mira la zona, tú... Vamona, vamo... Mira, tengo miris... Puta madre... Tengo un huevo libre yo, eh... Por si quieres... Sí, yo también lo llevo libre... Eh, joder... ¿Dónde? Uno afuera... Compañero al fondo... Mira aquí... Un plátano... Un plátano... Aquí... Blanquísimo... Ahí está aquí abajo, coño... Que no lo he visto... ¿Tiene gorda alguno? Eh... Hay... Ahí había pescado este... Pues... En el otro lo había otro pescado... ¿Dónde? El otro tío... No, no... Lo llevo yo, lo llevo yo... Que me va a dar la torna... Vale, tira, tira... Mira, según voy hablando un poquito... Con el chicle tío... Se me va abriendo un poco la nariz... Pero hostia... Es que... Me he vaciado casi un cuarto de... La botella está de suero tío... Y es que no... Que no podía respirar... Yo no sé por qué siempre nos toca... La zona de esta forma tío... Qué asco... No, bueno... No va a echar nada... No va a echar nada... Esto me imagino que será de los que han looteado... Los que han venido por nosotros... Y se deja en el cofre este de las balas... Flipante... Buah, tío... Nos ha hecho una bronca... Esta mañana la profesora... Bueno... ¿Por qué? Qué desastre... Un... 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 con otro, o sea que te vas a usar la práctica si, si si, si este chaval me entero y todo que locura claro me ha escrito mi compañero tu dos millas aqui este hija de puta nos va a hacer el examen al final la guarra toma te suelte papa eh si ve a por ellos yo confio en que las haya hecho decentes dale hace va a meter miedo a esa mujer esta claro hija de puta pero si a mi lo que me jode tío es que luego nos pone no copiéis los artículos y luego otra gente es que tenis que copiar los artículos porque claro el el jueces de mañana no se saben los artículos de memoria y yo hijo de la gran puta en que quedamos la concha de tu madre si los artículos que copio te los pongo en cursiva para que sepas que son los artículos que no te lo tienen ni que lees sabes que tu sabes que esta copiado y punto ya esta claro si vamos a por el drop este o que el que? vamos a por el drop este de aquí ah si no es que a ver tu cuando haces tu cuando tienes que hacer una sentencia o mandar un escrito al juzgado tienes que copiar los artículos claro pues esta pelotuda dice que eso la sobra a ella ya o diré pues eso no le sobra tanto tonta esta gente tío que hacen cosas esto es derecho internacional esta gente esta pinza de la cabeza tío viven en un mundo paralelo viven en un mundo paralelo donde coño esta el drop? a suena que ha caido a coño yo estaba buscando y pensaba como he escuchado que ha caido claro yo igual yo digo ese tabú es ah mira tu en laza cohetes ni tan mal puedes llevarlo tu en laza cohetes? pues bueno que te suelto 6 eh gente donde? vale en el agua un tiro tío si uff 72 que le he pegado estos son ali si puedes ahi no puedo defenderte mas aqui detras flimi ahi detras detras esta madre mia beludo caramelito esta muerto esta muerto esta muerto bueno yo ya la voy a lanzarlo saludo cuantas kills tienes? eh marcos ha disparado eh 5 ah esta aqui no se te ve de la derecha de por aqui no creo que esta por el otro lado del puente no no es que yo creo que se estan pegando no 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 nos estan pegando no no nos estan pegando a nosotros tengo lanzaderas de todas maneras eh viene por el rio dale aqui donde? donde han matado a los dos? ahora 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 el otro puede estar aqui atras eh que hijo de puta que se salen al agua ahora mira la has pillado la has pillado que se creia ostia no me ha quedo yo esto claro que puedes cargarle tio no pero es que cuando esta en el agua no puedes ni cargarle bueno veale esta aqui vamos bueno a ver aqui aqui esta un poco lejos si si vamos pa zona vamos pa zona ufff que viva españa joder tio oye men tu luismi estas de acuerdo entonces con lo que dijo ayer ayuso no? no no he visto no ah lo de lo de que en madrid hay accidentes de coche todos los dias y no por eso se pegue con lucy jaja por lo de los muertos sabes en plan que si hay muertos pues si hay muertos eso es una de decir pues mira pues si se tienen que morir los viejos de este país pues escucha yo estoy completamente de acuerdo con eso yo es una cosa que he defendido del primer día y seria hipócrita si dijera lo contrario ya a ver si yo se lo digo a mi madre y mi madre dice pero es que es muy duro decir eso y digo pero es que así es como piensan todos los gobiernos sabes así piensan todos pero que esta mal que lo diga una politica pues claro que esta mal a ver esta esta claro que es muy duro tío pero es que al fin y al cabo no vivimos en un mundo perfecto sabes vivimos en un mundo donde hay injusticias cada dos por tres y el luis mi tienes el clima de bazooka bueno te lo llevo llevo tres y donde tenemos unos recursos ilimitados sabes que esto no es jauja ya 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 yo lo he construido por aquí ahora eh con piedra por si acaso espérate han disparado por aquí estás como la renta mínima jose si eso es perfecto si yo también quiero que me den dinero sin trabajar pero claro yo hice una entrevista a un pavo que lo pinta muerto espérate me voy a jugar y voy a coger el loot que es nos quedan cuatro eh si si por eso si no nos quedan dos nos quedan dos que es que es eso tío es que luego todo eso hay que pagarlo pero yo yo hice una entrevista a mi mi radio hice una entrevista al jefe de al presidente de asaha que es el de agnicultura y lo dijo que la subida es una locura la subida de sueldo es una locura ¿dónde está Luis mí? acá contigo los boss no el enemigo ah no sé ah como he disparado bueno yo voy por aquí arriba eh actualmente esta pica ya como su puta madre tú me han dejado tío o están más de arriba o están abajo si 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 voy a esperar a que cierre zona vamos a construir aquí ahora con piedra va a vender materiales que llevo mucho eh cuidado no puedo construir apapa apapa apachado cachonao hay niña le ha tirado la lanzadera esa por si acaso vamos a quedarnos por aquí eh mira lo están ahí a la izquierda tira el bazooka luimi me he caído soy bobo estos también 36 blancos están blancos no ahora te salchavidas no están tocas eh tira el bazooka aquí sí pero están has dejado tocas a los dos sí hay uno que la braqueta te la escudo y otro que está blanco está subiendo aquí la rampa baja aquí a la derecha detrás Bunista The one los ellos gana bueno el 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 cosa, ¿eh?